que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos a todos a mi canal CryptoPlayGame donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de lo que son juegos nft, proyectos de criptomonedas, lo que son iDrogs, box de telegram, todo lo que tenga que ver con el mundo cripto para que podamos entonces generar algunos ingresos totalmente gratuitos así que de plano mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal activar lo que es la campana para que estén pendiente de todos esos vídeos que voy a estar subiendo acá a lo que es mi canal de youtube y también mencionarles que se puedan unir a mi canal de telegram donde estoy subiendo información extra de otros proyectos que no subo a lo que es mi canal de youtube por cuestiones de tiempo y lo comparto rápidamente en lo que es mi canal de telegram para que puedan entonces participar y tener por allí también algunas ganancias así que si nos han unido al canal de telegram se los dejo en la descripción así que bueno sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos hoy les traigo un nuevo proyecto este es un iDrogs que está sonando mucho se llama oasis si y aquí vamos a estar analizando un poco lo que es la página web pueden ver que ya lo traducía al español dice indiferencia inferencia 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 de IA impulsada por computación distribuida oasis una red de IA omnicanal con servicios para proveedores de computación usuarios de modelos de IA y clientes empresariales y así que vemos que es un proyecto que tiene un objetivo como tal así que por ahí vamos muy bien aquí nos menciona un poco de lo que es cómo funciona o sea el funcionamiento dice utilizar modelos interactúe con una amplia gama de modelos de IA todos impulsados por la red distribuida de oasis proporciona computación de bueno aquí se cortó dice instale rápidamente y comienza a proporcionar computación a través de nuestra extensión de navegador fácil de usar obviamente este es un proyecto como el de grass si que como pueden saber grass este fue un iDrogs que estuvo funcionando más o menos como un año o un poco más de un año y ya el pago ya si de lo cual fue una ganancia totalmente gratuita que yo publique obviamente en mi instagram la información de eso si así que prácticamente esto es igual solamente que grass utilizaba lo que es nuestro internet verdad o sea el internet que no usábamos él lo usaba para entonces darnos estadísticas y puntos o tokens en este caso ahora acá en lo que es oasis va a utilizar lo que es nuestro gpu sea de nuestra computadora o de nuestro teléfono pero obviamente no va a saturar nuestra computadora nuestro teléfono va a usar una pequeña porción que nosotros no estemos usando para entonces ganar este puntos o tokens en lo que es este iDrogs si aquí menciona ganar o hay que es el token dice programa administra la utilización para convertir el computador o la computadora o el gpu no utilizado en ganancias si así que es un proyecto bastante interesante al cual nosotros le podemos dar este una oportunidad porque al final vamos a tener nosotros un beneficio monetario si aquí menciona que gane o hay que es el token con computación adicional o gpu adicional utilice su hardware existente y aproveche el poder oculto de nuestra red incentivada entonces vamos a ganar lo que es recompensa utilice nuestro panel para realizar un seguimiento de su ganancia y estadística a medida que contribuye a la red vamos a conectar lo que es nuestra computadora utilice nuestra extensión de navegador para conectar lo que es su gpu o cpu existente para comenzar cuando menciona acá gpu verdad obviamente si tenemos una tarjeta gráfica si no tenemos tarjeta gráfica utilizará el cpu o parte del cpu que nosotros no estemos utilizando si así de simple pero entonces es un proyecto bastante interesante al cual nosotros le podemos dar una oportunidad así como se la dimos a grasa en su momento de todas formas como siempre les menciono en todos los vídeos y en todos los proyectos aquí tenemos lo que es el libro guau el libro blanco o el white paper con el cual ustedes pueden leerlo verdad y así ustedes mismos verifican la información de la cual yo les estoy mencionando si obviamente este todos tenemos que hacer un dior o una investigación para saber de qué trata cada proyecto así que bueno teniendo entendido esto simplemente nos tenemos que iniciar sesión que les voy a dejar el link en la descripción y vamos entonces a eso bien está estando aquí en lo que es el registro verdad que vamos a colocar lo que es un email vamos a colocar un password vamos a confirmar y vamos a crearnos lo que es la cuenta verdad es mejor crearnos con un email y una contraseña que directamente con las redes sociales para obviamente mayor seguridad después de esto nosotros vamos a tener que colocar un nombre de usuario verdad que puede ser el que ustedes quieran y ya estaríamos había ya habríamos creado lo que es nuestro nuestra cuenta en oasis y de esta forma nosotros vamos a entrar a lo que es la página como tal o el dashboard como le quieran llamar ok estando dentro del dashboard verdad aquí vemos que a ustedes obviamente no les va a parecer nada acá les va a parecer ser crédito porque no hemos instalado toda la extensión aquí simplemente nos vamos a lo que dice tucloat verdad aquí tenemos dos opciones podemos instalar la aplicación verdad en lo que es la computadora como tal o simplemente está instalamos la extensión yo recomendaría simplemente la extensión para que así no estemos instalándole aplicaciones a la computadora verdad por simplemente tenerla allí una extensión un poco más más cómodo verdad porque ni se va a notar así que bueno para las personas que quieran instalarlo dentro del teléfono pueden utilizar lo que es el navegador kiwi o también el navegador mises así que ambos hacen la funcionalidad como si estuviéramos utilizando un navegador de computadora y de esta forma ustedes pueden instalar una extensión en su mismo teléfono sigue así que simplemente acá en docloat no vamos a trom extensión le damos acá donde dice go to trom store le damos clic allí y aquí nos va a aparecer lo que es la extensión como tal aquí simplemente obviamente yo la tengo instalada pero simplemente le damos a instalar extensión y él se va a instalar automáticamente aquí pueden ver que la tengo ya instalada estos son los créditos que me he estado contando aquí ustedes simplemente le hacen en simint verdad para que pueda iniciar sesión junto con el dashboard este de la página de oasis verdad simplemente para que se conecte ya al conectarse le van a aparecer lo que es los créditos que se van a ir anexando poco a poco si ustedes quieren ver el dashboard le dan acá donde dice get on dashboard y los va a llevar obviamente a la página con las estadísticas que va llevando si aquí tenemos lo que es el labor así que son las personas que están obteniendo más tokens de alguna manera tenemos la opción también de referidos que si ustedes quieren referir pues simplemente copian esta opción se la pasan a a sus conocidos a las personas que que sean allegadas a ustedes verdad para que puedan entonces también aprovechar lo que es este aire aquí obviamente no es necesario porque simplemente vamos a estar teniendo la extensión ahí instalada y ella va a ir generando unos puntos tenemos acá una opción muy importante que son los créditos aquí en los créditos nosotros vamos a estar sumando puntos verdad como pueden ver acá yo tengo 1.1k de créditos son básicamente tareas sociales como pueden ver acá seguirlos en twitter referir usuarios si quieren agregar oasis al discord bot verdad unirse a lo que es su discord son lo que son tareas sociales como la mayoría de estos a hidros para obtener aún unos puntos más pero antes de eso debemos darle clic donde dice verificación donde nosotros entonces vamos a conectar nuestro email vamos a conectar nuestro twitter vamos a conectar nuestro discord verdad para poder entonces realizar estas tareas que están acá por ejemplo el de twitter simplemente vamos acá lo seguimos a ellos verdad y le damos a verificar estatus y nos van a estar dando lo que son mil créditos como yo tengo acá si las tareas son simplemente sencillas verdad obviamente esto es para obtener más puntos verdad más créditos más puntos y junto con lo que vayamos sumando verdad en la extensión obviamente obtener más tokens que es lo que todos queremos verdad anudado a esto habiendo hablado de este proyecto que básicamente está nuevo les quiero mencionar también el de nodepi que este es muy parecido a grass en el sentido de que utiliza lo que es nuestro internet verdad o parte de nuestra internet que no estamos utilizando y de esa forma nosotros vamos generando puntos como pueden ver acá que se van a convertir en tokens para aparecer va a suceder lo mismo que sucedió con grass y obviamente este proyecto tiene ya un tiempo tiene algunos meses pero nunca es tarde empezar para poder obtener ese dinero gratis de todas formas les voy a dejar el vídeo de este proyecto en una tarjeta para que ustedes puedan entonces familiarizarse con él mencionarles también que si nosotros no vamos a coin yeko verdad para que puedan ver lo que ha sucedido con grass que el hidro terminó hace poco pueden ver que el precio al día de hoy está en 2.85 verdad yo vendí en 1.50 le saqué como 15 dólares que si me fuera esperado hubiera obtenido obviamente más ganancias pero no importa lo que cuenta es lo que uno entonces este le haya sacado en el momento pero llegó casi a los 4 dólares como pueden ver acá o sea fue un proyecto o es un proyecto mejor dicho bastante sólido porque el precio se ha estado manteniendo si he bajado un poco pero está allí pues manteniendo entonces como pueden ver estos haydros hay que aprovecharlo verdad porque aunque algunos son moderadamente largos igualmente hay que aprovecharlo no estamos realizando nada básicamente gratuito verdad simplemente instalar extensiones dejarlas allí y olvidarse de ellas revisarlas de vez en cuando y eso sería todo si así que voy a dejar el vídeo hasta acá si les ha gustado pues apóyeme como un like suscribanse a lo que es el canal activen lo que es la campanita déjenme un comentario de que les pareció a ustedes este proyecto si tienen alguno que quieran recomendarme para subirlo con el que el canal me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro vídeo